Mini vikingo, pues se alteran las pasiones al terminar la función, la lucha. Claro que sí, mira, este... Bueno, primero que nada agradeciendo una vez más a toda la afición que se hizo presente aquí en la arena de Reverita. Primera vez que me presento en esta arena, muy agradecido con la gente que me estuvo apoyando desde principio a fin. Y como lo comentas, Pentagoncito se le subieron los ánimos y quiso retarme en un mano a mano. Mira, ¿qué puedo decirte? Le di la oportunidad, esperemos que se dé la próxima fecha. Le di la oportunidad así como me la dieron a mí, entonces, como le comenté, que se prepare muy bien porque yo vengo preparado, soy un luchador preparado a ras de lona, el estilo de Ario, el estilo Strongestai, entonces que se prepare muy bien porque Mini vikingo no se anda con juegos. Muchas gracias, vikingo. Muchas gracias a ustedes, recuerden que yo soy la maravilla de Lucha Libre, nos vemos muy pronto.